Con baterías programables, entonces sonaba un poco más duro, digamos, el nombre. Y además como hacemos rock, un rock melódico, no pesado. Y de hecho se puso a cero por eso, porque además es más corto, más fuerte. Está bien, está justo el nombre. Oye, gracias. Las letras de las canciones tengo entendido que las haces tú, tú las escribes. ¿De qué se tratan, un poco de qué hablan? Bien, y mira, hay temas, hay de todo un poco, hay temas sobre la guerra. Partimos del tema central del show, va a ser Detrás del Sol, que es un tema antibélico, que nació del año 84, más o menos. Cuando estábamos cerca de mucha guerra, como la guerra que tuvieron los amigos argentinos con los ingleses, por ahí más o menos viene el asunto. Y el tema es bien profundo. Hay temas otros que son sobre el amor, qué sé yo, en general, digamos, pero liviano, digamos. No es nada muy denso. Y la música bailable y temas, y baladas también rockeras, rockeras. Más o menos eso es el asunto. Bueno, yo los voy a dejar ahora con Macarena. Y les quiero recordar que hoy, a las 19.30 horas, en el aula magna de la Santa María, el grupo Acero. Maca, ¿tú quieres preguntar algo? Hola, yo estoy aquí con la otra mitad del grupo Acero. Estoy, a mi izquierda está Pablo. Pablo. Y a mi derecha está Fabián. Fabián, exactamente. ¿Qué instrumento tocas tú? Yo toco batería y todos los accesorios de percusión. ¿Y tú? Guitarra eléctrica y guitarra acústica también. Por lo visto, ¿no son todos chilenos? Efectivamente. En esta presentación del grupo Acero en vivo, en el aula magna de la Santa María, hemos incorporado al baterista, gran baterista argentino, Fabián Zucu. ¿Qué más te digo? ¿Él está invitado para este concierto? Es invitado especial al concierto como baterista. ¿Pero no es miembro de Estable? Bueno, en el grupo Estable sería Jaime, vocalista, Mauricio, teclado, baterías secuenciadas, que es lo usual con lo que nos conoce la gente normalmente acá en Viña. Pero en esta recital necesitábamos algo con más sangre, más... Más fuerza. Exacto, más feeling. Y por eso hemos invitado a nuestro amigo Zucu. ¿En qué lugares están tocando actualmente, aparte de este concierto que van a hacer ahora en vivo? Mira, estamos en Santiago, en Viña, Concepción, ¿se pueden nombrar locales? Sí. Yo Claudio en Viña del Mar y Seria Tutix en Santiago, que son como los que nos dan siempre una cabida todos los meses. Y tú, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? ¿Has ensayado alguna vez ya con el grupo? ¿Has tocado en algún lugar? No, yo a los chicos los conozco desde el verano... el verano 91, donde tocaban ellos en Yo Claudio. Teníamos otra banda que tocaba con ellos. y no he tenido oportunidad anteriormente de estar ensayando. Me llamaron y recién el miércoles empecé a preparar todo. Hace una semana y media empecé a preparar todo para que, bueno, se dé como tienen pensado los chicos. ¿Y cómo están las relaciones? ¿Se vean bien? ¿Ha salido bien las canciones? ¿Se ha podido complementar? ¿Complementar? Excelente. O sea, a lo primero, bueno, el choque lógico de estilos de música diferentes, costumbres diferentes, pero al transcurrir de los días ya se encajó toda la onda. ¿Cuando se trata de música? El lenguaje es universal, claro. Bueno, ¿qué más nos queda por recalcar? Que el concierto es este viernes, hoy, a las siete y media. Así que para que vayan todos a ver este nuevo concierto, este primer concierto en vivo que tiene el...